Hola, ¿qué tal amigos de Saber Sin Fin? Yo soy Azazel, el vengador anónimo. Y yo soy Isha, la maravilla enmascarada. Y hoy estamos a un martes, martes repleto de... Martes 8. 8 de septiembre, ya casi la mitad de la fecha programada, nubladón. Un día medio estresante, yo creo que sí vamos a tener que pasar. Y bueno, entonces no vamos a poder pasar, entonces más estrés para mí. Ah, perfecto. Digo, al menos algo tiene que endulzarme la vida. Entonces, por día de mientras, Isha, le voy a dar esto por si no le alcanza. Ok. Y me voy a seguir derecho y te espero por allá, por el centro. ¿Sale? Lo que tú vas y lo pides. Espero que me sorprendas. ¿Sabes qué? Le voy a dar la vuelta así y nos encontramos acá. ¿Aquí mismo? Sí. Ahorita nos vemos. Estoy avanzando sobre la 11 Poniente. Isha va a ir por una misión especial. Esta es la calle donde normalmente, pues, los transportes públicos avanzan. Voy a empezar a contar algunos saludos. El Conta Villegas dice que saludos, buen recorrido. Fabián León dice, hola, legión vengadora. Fabián León dice, hola, sacelo, la Isha. Y Fabián León también me dice que aguas, que ya va a llover. Entonces, bueno. Esta calle también se distingue por la venta de diferentes aparatos electrónicos. La mayor parte de refacciones, baterías, mantenimiento, sistema de audios, audios sencillos, modems, reparación de electrónica, pues, están sobre esta calle. Creo destacar algo y yo no sé si ustedes, queridos amigos, ya se habían dado cuenta de esto. Y, bueno, yo por eso lo menciono, ¿no? Normalmente nosotros caminamos por las calles de Puebla y ni siquiera nos damos cuenta. Lo quiero comentar porque, bueno, está aquí a la vista, pero nunca nos ponemos tanto a ver qué hay aquí. Ese símbolo ustedes lo han visto antes. Entonces, bueno, tengan mucho cuidado. Es que estoy leyendo a Andrea Dalí. Es un logotipo, es un... Aquí está, por ejemplo, el patio de los azulejos. Mucho se ha rumorado respecto a este bien inmueble. De hecho, ahí hay una pequeña descripción. La voy a leer. Vamos a ver, dice. La casa del ejército de San Felipe Neri, anexo al templo del mismo nombre. También conocido como Iglesia de la Concordia. Fue construida en 1693, cuando fue dotada entre 36 aposentos individuales y todos los espacios de ambulatorios. Y salas de esparcimiento, entre otros servicios, anexo a este edificio. Se encuentra el patio de los azulejos, cuya decoración destaca la combinación de ladrillo y cierra. ¡Ay, caray! Y ya sería con un bello mosaico de azulejos, amarillos, verdes y azules blancos. Señoras hermosas, manifestaciones de la Puebla. Novo hispana, bueno. Y de repente vemos este cuadro acá. Les digo que este logotipo es una situación como para ver, ¿no? Bueno, porque está ahí. Se los dejo de tarea, además. Bueno, voy a avanzar. Sinceramente que estas calles, no sé por qué dice rayuela. Estas calles no son como que de lo mejor, no son mi fuerte. Pero bueno, voy a avanzar por acá. Les digo que prácticamente toda la calle se distingue por la venta de diferentes artículos de electrónica. Y durante la pandemia, bueno, no sabíamos dónde acudir, si verdaderamente estaban ya de nuevo o si ya no lo estaban, o sea, ya no estaban laburando. Afortunadamente, con el regreso y reapertura paulatina, nos podemos dar cuenta de que muchos de estos negocios... Y la situación sigue hasta allá, hasta la próxima esquina. Ahorita no voy a ir para allá. La mayoría de estos negocios han regresado. Ahora sí que a la normalidad, valga la redundancia. Por ejemplo, ahí hay una dulcería. Por allá atrás hay unos taquitos que a mí me gustan mucho, pero son un poco malos. Pero bueno, vamos a leer algunos comentarios. Dice Juárez Albert, saludos y buenas tardes. Andrea Dalí dice que hay muchos policías en el centro. Ambulancias, que si sé algo al respecto. Acabo de escucharlos pasar. Acabo de escucharlos pasar. Pero no tengo todavía algún registro o algo del por qué pasaron tantos. Espero que ahorita en el recorrido logre yo darles cuenta de qué es lo que está sucediendo. Bueno, este parque en realidad no sé ni cómo se llama. No tengo un registro claro de cómo se llama este parque. Pero bueno, aquí antes había un puesto de tacos gorditas, de memelas. Ya no hay. Y bueno, desde que quitaron gran parte de... Pues ahora se llama Jardín de Santa Inés. O Miguel Ausa. Restaurado por la Junta de Mejoramiento en 1967. Este parque desafortunadamente, a pesar de que está rodeado por dos iglesias, fíjense nada más, que esta es una. Bueno, aunque no lo parece, esta es una. Y lógicamente tenemos esta otra. Es el templo de San Felipe Neri, que ahora que lo noto, tiene una gran coincidencia con el templo que acababa yo de mostrarles a ustedes. No sé, de alguna forma a veces me pongo a pensar que este tipo de jardines, que casi siempre están a los alrededores de un templo de iglesia, seguramente pertenecían a la iglesia misma, ¿no? Y no existía la calle esta. Entonces ellos pues salían así a tomar el aire, o ahí está, a ver. Ahí arriba podemos darnos cuenta que hay dos sombreros. Voy a intentar hacer un zoom, a ver si lo logramos ver. Ahí están, son dos sombreros. En medio hay uno como el del Papa, con una especie de letra A. Sé que este tipo de detalles luego no les damos tanto seguimiento, ¿verdad? Al parecer ahí están también ya los nuevos horarios que se están manejando. Como no se alcanzan a ver, se los leo. De lunes a sábado, de 8 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Y los domingos se extiende un poco. 8, 10 de la mañana, 12, o sea, el mediodía y a la 1 de la mañana 45. Y pues también hay misas que parece que se van a transmitir a través del YouTube. Lo digo porque, bueno, realmente considero que muchas personas son seguidoras como mínimo de la religión católica. Y pues seguramente les ha de gustar. Este parque la verdad es que ya no es tan seguro como antes. O no sé si en algún punto lo fue. Pero verdaderamente lo que sí puedo decirles, por ejemplo, vean eso. Ahí hay una botella de bebida. Es que a veces este tipo de parques lo ocupan para, pues como baño público. He visto incluso que hay personas, y nadie me lo cuenta, que aquí se están drogando, que están, pues, haciendo cosas indebidas. A mí me vale, ¿no? Pero yo digo lo que veo. De repente veo personas aquí que están hasta fornicando, ¿no? Entonces, para este parque se ha vuelto una locura. De este lado no sé por qué razón luego de repente escucho muchos mariachis. Sé que muchas personas aquí también venden servicio de mariachi y demás. Y hablando un poco al respecto, estos hot dogs que están aquí, bueno, en esa puertecita no se alcanza a ver. Son unos hot dogs muy buenos. Son unos hochos bastante buenos, yo diría yo. Y cuestan baratos a mi gusto. Y son de buen tamaño. Es una cosa que yo tengo que destacar, ¿no? Igual que la panadería que está aquí en esta esquina. Esta esquina, la verdad, es un gozo para mi gusto. Vende de pancito muy rico. Pero bueno, voy a darle la vuelta por acá. Como podemos darnos cuenta, me voy a parar en la siguiente esquina para que lo podamos apreciar un poco. Estoy sobre la 3 Sur y la 9 Poniente. Ahí en aquella esquina, todo ese inmueble lo están remodelando. Ahí están ya los andamios. Y ya le están poniendo ahora sí que todo. Me gusta porque, no sé si lo notaron, pero muchas de las casas de aquí, y son del centro histórico, ya están grafiteadas. Y eso, por ejemplo, que esta vivienda grande tiene muy poco que la pintaron. Entonces, eso no me parece, en lo personal, algo bonito. Nunca he sido amante de los graffitis. No hay que confundir graffitis con muralismo. Son cosas muy distintas, ¿no? Esta iglesia famosa Neri, San Felipe Neri, creo que tiene bastante como, pues, actividad adentro. Como, yo lo veo como una especie de servicio un poco privado. No lo sé por qué, me da esa impresión. Y es que a pesar de que se supone que son diferentes tipos de, o sea, que sirven para una sola religión y un solo medio, a mí en lo personal, de repente, me salta a la vista que hay como que templos dirigidos para personas con cierto estatus económico. No sé, a mí me salta a la vista, sí. Podemos darnos cuenta de que aquí, pues, las fachadas, la mayoría están muy bonitas. Algunas han sido remodeladas por completo. Como ese edificio, sobre todo yo creo que es para ponerlos en renta. Y uno que otro negocio, pues, aquí sigue siendo de luz. No todos son con luces, pero sí, todavía aquí hay algunos negocios que se dedican a eso. También hay algunas, este, barberías estéticas. Ni siquiera me había dado cuenta que aquí habían inaugurado un restaurante. Servicio para llevar y servicio para comer acá. Bastante bueno, ¿eh? Se ve, se le ve bastante bueno. Espero que no se haya visto mi reflejo. Esa casa me parece muy bonita. Vengo como muy relax, muy puesto, ¿no? Por la cantidad de banderas que le pusieron, ¿no? Hablando un poquito al respecto de lo del grito, ¿no? Que se supone que decían que podían entrar 400. Ayer, Misael Luna nos comentaba que se tiene que acreditar la entrada. Y en esas andamos, estamos ya por acreditarnos. Nos tienen que mandar un mail. A ver si nos lo aceptan, ¿no? Les comento, digo, porque queremos transmitir el día del grito. Pero, sin ese acceso específico, no vamos a poder entrar. Voy a recoger a Isha porque la dejé por allá atrás cumpliendo una misión. Déjenme ver si ya se desocupó o qué onda. Mientras voy leyendo, Honorino Santiago Hernández nos está viendo. Juan José Rivera Blancas dice hola, Sassel, buenas tardes. Y saludos a toda la Legión Vengadora. Saludos, querido Juan José Rivera Blancas. Arianna Villafuerte Hernández, qué hermosas calles. Me traen muchos recuerdos. Es un verdadero placer volver a saber de ti, Arianna. Yo creí que ya no seguías las transmisiones. Gracias por tu comentario. Eduardo Acero Pérez. Hay muchos polis enfrente de la papelería Tony. Pero la papelería Tony está hasta allá arriba. Hasta por la 10 u 8. No me acuerdo cuál de todas es, ¿no? Pero bueno, gracias por el reporte. Igual no creo poder llegar hasta allá porque no tengo ahorita la bicicleta. Pero sí, miren, nada más veo mucha participación policíaca. Ahí viene otra. Entonces, vamos a ver. Esta es una, por ejemplo. Y ahí adelantito viene otra. Y hace un ratito escuché más ambulancias. Entonces, de alguna forma me voy a empezar a mover hacia el centro. Sobre la 16. Vamos a ver si de alguna forma nos percatamos de alguna movilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? No sé, pues. Puede que algo de eso suceda. Dulce Pop Mayra. Estamos en las calles de Puebla reportándoles para todos ustedes. Así que aquí estoy. Juárez Albert. Hoy se conmemora la muerte de Ignacio Zaragoza. Muy bien. Genial. Es un dato histórico. Lo tenemos muy en cuenta. Efectivamente, miren, yo no sé qué es lo que está sucediendo. Hay mucha movilidad policíaca. Al menos he visto unas dos o tres patrullas. Vamos a avanzarle. Vamos a ver. Ya viene Isha para acá. Pero ahorita en un momento se incorpora la transmisión. Juárez Albert nos dice. Ok. Además ya tiene su plaqueta de miembro destacado. Hola Isha. Ya regresamos. Ya, ya regresé. No nos des spoilers. Nada más dime qué sabores. Sandía. Genial. Bueno, no tan genial. Pero bueno. Oye Isha. Me comentan que hay mucho movimiento policíaco. A ver si ahorita te puedes aventar un pequeño submarino. Ok. Una navegada para ver de qué se trata. Y dicen que se ubica, por ejemplo, ahorita en lo de por enfrente de las papelerías Tony. Yo me imagino que es la que está sobre la 8 poniente. Pero sí está un poquito retirada. De hecho, mira, si te soy sincera, yo en la mañana no sé qué tengan que ver. En la mañana, ¿te acuerdas que ayer vimos unos enrejados? Ok. La verdad es que hoy en la mañana pasé por aquí, por la parte del Carolina. Y me di cuenta que ya los estaban poniendo. Entonces, no sé si iba a haber evento. Don José Rivera Blancas te manda saludos ya que te has incorporado. Sí, 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 ya. Hoy podemos darnos cuenta. Hace un ratito pasé por una... Esa casa, mira, que tiene un montón de banderitas. Y de alguna manera comparto un poco el eslogan o el mensaje que nos dio el gobernador. Que pues para mí no fue muy alentador. Pero creo que fue la mejor decisión. Porque aglutinar 400 personas dentro del Zócalo... Pues no sé, es como dejarle el paquete adult pack a un niño de 18 años, ¿no? Sinceramente, o de 15, que creo que es cuando están más como cohetes en las manos. Entonces, yo pienso... Yo pienso, yo considero que... Ay, estos pasteles, amigos, son una verdadera chulada, ¿eh? Oye, vi uno como de nogada también ahí, ¿eh? Ahorita que te comento... Ahorita que... Desde aquí se ve lo hermoso de la catedral. Bueno, yo insisto... En lo personal me parece que fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado el gobernador. Porque incluso ya se estaban manifestando que porque querían vender aquí alrededor de la zona del Zócalo y así. Y bueno, yo creo que no estamos en esos tiempos. Por una parte entiendo la necesidad que tiene la gente... De estar vendiendo. En general de subsistir. Las ganas que tienen de trabajar. Porque hay muchas personas que quieren trabajar. No quieren dinero, quieren trabajar. Y yo los apoyo. De hecho, incluso estoy a favor de que ese tipo de peticiones se escucharan. Pero por otro lado, también quiero destacar que todavía no estamos en ese contexto de exigir o de pedir o de solicitar espacios en donde las condiciones salubres no son las indicadas o idóneas para esto, ¿no? Yo mientras quiero también traerles... Traigo unas noticias del día de ayer que nos hicieron llegar. Sinceramente quiero decirles que... Que vayan primero que nada a ver la... Qué bonitas flores. Aunque algunas creo que son pintadas, ¿no? O hay flores azules. Que por cierto, ahorita me acordé que tengo que comprar unas flores. Bueno. A mi abuelita. Cumplió años. La abuelita de Isha, ¿no? Vamos a decir nombres, pero cumplió años. Saludos a la abuelita de Isha que todavía le vive. La verdad, qué padre. Ya vamos a dar una vuelta rápida por acá. Pero me gusta más irnos por la zona de allá. Incluso a ver si se puede que pasemos a un local que me gusta mucho, que tiene figuras retro. Vamos a pasar por fuera y a ver si se anima a brindarnos una pequeña entrevista a nuestro amigo. Yo quiero decirles que... Me quedé en el tema de que fueran a ver, por favor... Pero vamos a por el zócalo. De que fueran a ver, por favor... ¿Cómo se llama? Mi video... Donde... Hago la reseña de lo que es... La golpiza que le propinaron al cuate este que se subió a asaltar... A la... A la combi. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque ahí dejé... Una gran parte de mi sentimiento... De lo que opino. ¿Qué es eso, Isha? ¿Qué es eso? Esos son modos de venir a la iglesia... Y le está reclamando... Vamos a abrir la toma... Porque puedo... Vean nada más... ¿Qué es eso? Me voy a poner la máscara de nuevo... Del Black Tiger... No puede ser... A ver... Ahí va la máscara del Black Tiger... Me la estoy acomodando... Ahí está puesta ya... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de andar viniendo... A la iglesia... En esas condiciones? ¿Qué es eso? Y luego... No... Me lo juzgue señor... Señora... Creo que es... Creo que es... Hombre... No es porque me critique yo... En fin... Y aparte están brindando un show... Pero de esos shows... De una... Griterío... Hace aire... Aquí... Se le ve... Le acabo de ver... Hasta la conciencia... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya me voy a quitar la cochina máscara del Black Tiger... Fuera ya... Que decirles... Que es una modalidad fija de la Sassel... Cuando me transformo en Black Tiger... Cuando saco de mi ronco pecho el rugido... Y es que... Es que no puedo creerlo... ¿Cumpliste 15 años? ¿O qué es eso? No... No puede ser... Es que es cuando veo algo tan ilógico... Es que Diosito Santo... Bueno... En fin... Para no estar criticando la forma de vestir de cada quien... Que aquí es un pueblo libre... Y cada quien puede hacer lo que se le hinche la regalada gana... Incluso venir y en frente de la catedral... Tomarse fotos... Si quieren desnudos... No hay problema... Yo nada más... Salta a la vista... Y me deja con dudas... ¿No? Pero bueno... Para no seguirme... Involucrando... En qué pasó ahí... O qué es lo que se supone que pasa... El día de hoy vamos a entrar de lleno... Al Zócalo Capitalino... De la ciudad de Puebla... En donde bueno... Nos recibe... Con tremendos aposentos... Todavía no lo van a ver ustedes... Hasta que voltee yo la bendita cámara... Eh... Vamos a ver... Aquí está... El día de hoy nos topamos de lleno... Y muy de lleno... Con esta imagen... Son dos carpas... Que el día de ayer parecieran... Estaban... Pues ahí cerradas... Cerradas... Eh... Parecían casitas de campaña... ¿Verdad, Isha? Ahora ya lo vemos como un pequeño escenario... Lonas blancas... Hay que recordar que hace tres años... El 19 de septiembre... Si no me equivoco... Se hizo esto del terremoto... Sí... Y había unas... Igualitas... Hace tres años... En la madrugada... Septiembre... De septiembre... De ayer para amanecer hoy... Eh... En la madrugada... Hace tres años fue el primer temblor... Y luego creo que a los ocho días... Ajá... Sí... De hecho hubo un temblor en la madrugada... Que casi nadie sintió, excepto Peña... Me acuerdo de ese día perfecto... Porque le estábamos haciendo una comida sorpresa a mi abuelita... Estábamos cocinando... Pues ya saben... Todo en casa... Y en la madrugada nada de sentir... No, no, no... Por eso le hacemos mucha burla a mi abuelita... De que... Ay, abuelita... Ya vienen los temblores... Dice... Pero siento que estas carpas ya estaban... ¿Te acuerdas que hace... Así, claro... Hay que recordar que aquí Puebla se las gasta solas... Mira, es que acabo de ver algo, Isha... Y no sé qué hacer... No sé qué hacer... Es que... ¿Qué es esto? Es la bola mágica... Del misterio... Y es de plástico... Es de plástico... ¿Qué puedo hacer? No lo sé... Hay una parte de mí... Hay una parte de mí que me dice... Y Azazel... Llévatelo... Pero otra parte de mí me dice... Que es propiedad del Estado... Y... Yo sé que vienen los de la luz y se lo llevan, eh... O sea, las cambian... Para ello, esas burbujas... No les importa un carajo, pero... Para... Mejor me calmo... Sí, claro... Es que lo que no podría yo hacer con él... Mejor me voy... Mejor me voy... Mejor me voy... Pero alejando de la zona de impacto... Gobierno del Estado... Que otro... Otra cosa más... Ah, bueno... Me imagino que esto es parte del... Protocolo... Hay que recordar que se han estado haciendo varias... Eh... Eh... Como... Reuniones solemnes... Lecturas y demás... Claro... Por todo el mes de septiembre... Y me imagino... Que eso es parte de... ¿No? No puedo garantizarlo... Bueno, voy a leer algunos comentarios... Porque ya tengo algunos... Sí, sí, sí... ¿Qué falta...? Dice... Otra vez... Eh... Saludos Sisha... Juan José Rivera Blanco... Eh... Fabián León... Hola... Travesilla... Hola... ¿Qué está mi mano? ¿Por qué no escuchaste mi saludo? Dice... Saquen el pulmón... Este pulmón... Ok... Ok... Ya lo sacamos, de hecho... Pero... Tú shut up... Ok... Juárez, Albert... ¿Qué falta de respeto? ¿Y las autoridades de dónde están? El referente yo me imagino a... Eh... Hombre o mujer... Quimera... O como quiera autodenominarse... ¿Yo quién soy para...? Bueno, lo que pasa que yo... Yo quiero ser muy claro, ¿no? No estoy criticando la forma de vestir... Porque cada quien puede vestir como se le hinche la regla de la gana... Yo lo que estoy criticando un poco... O exhibiendo un poco es... El contexto en el que esto está pasando... O sea, no es un antro... Es la iglesia... En fin... Ya no me las pienso gastar tanto, pero... De monjita al antro, ¿verdad? No tampoco tanto, pero... Sí creo que tiene como un valor adicional el hecho de... Yo le llamo respeto... Yo le decía yo la otra vez... Si usted es nudista y le gusta salir desnudo a las calles... Eso es cuestión de cada quien... Pero por eso existe un común acuerdo... Social... Claro... En el cual las personas... Entendemos... Que salir en cueros... No está bien visto... Existen... Leyes... Que regulan el comportamiento de las personas, ¿no? Es por eso que ya no voy a sacar mi calendario... No, bueno... Es que ese es otro contexto, ¿no? Y aún con esto... Yo quiero creer, Isha... Que no te vas a sacar fotos semidesnuda... En el atrio de la... De la catedral... Por muy bonita que sea la catedral... Y a lo mejor que te encante... Bueno... Ya, mejor... Es un tema... Amplio... Como para debatir dos horas... Entonces, mejor... No me meto en camisa de once varas... Juan José Rivera Blancas... También comparte... Que lamentable exhibición... Triste y bizarra imagen... Que se ubiquen... Saris Rojas dice... Hola, ¿qué viste a un lado de la iglesia? Porque yo no alcancé a ver algo... Compártenos... Yo alcancé a ver... Un poco más... Afortunadamente, creo que traía una... Como tipo... Licra... Shorcitos... O si esos eran... Sus chones... Pues... Unos doxers... O vivo... O lo que sea... Porque tampoco le vi gran forma... En medias... Y con taconazos... De la plataforma más alta... Pero bueno, ya... Ya, mejor así me la... No me las gasto... Dando tanta explicación... ¿Verdad? Saris Rojas nos dice... Saludos... Y Fabián León dice que si no habrá calendario... Sí... No, sí va a haber... Sí va a haber... Aunque haya pandemia... Pero sí... ¿Qué hay ahí? ¿Qué anda? Paulina... ¿Te habías dado cuenta de que existía eso? Sí... Es una librería... Paulina... Es muy... Creo que ahí una vez mi abuelita vino a comprarme un libro para la primera comunión... No me acuerdo bien... Pero... Ahí está... Ya está el gallo... Tienda de bisutería... Siempre me he preguntado por qué le llaman el gallito... Y a veces creo especulaciones al respecto... Pero creo que no son... Ni cercanas... Vamos a intentar dirigirnos a una tienda de coleccionables antiguos... Muy retro... Vintage... De cultura pop... Espero que esté abierto el local primero que nada... Y segundo... Podamos dar cuenta de ello... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé... No sé... No sé... No sé... Alguna figura... ¿Cómo se dice? Política... Quizás por esa razón... Pasé esto... ¿No? Algunas tiendas como estas que venden imágenes... De igual manera han vuelto a abrir... Nos comenta Juárez Albert que compremos unos churros de azúcar... La verdad que son muy buenos... Son muy buenos... Desafortunadamente... Yo los primeros pasos compré... Ajá... Pero... O sea... Les digo... Son de los que sí puedo comerme una bolsita yo sola la otra vez... Nos regalaron unos y están buenísimos... Pero... Acá vienen unos arreglos florales preciosos... La verdad... ¡Ah! Casi nos vemos... Sí... Ayer como me vi... Los muñequitos... De peluche... Muy buenos... ¿No? Son buenos... Me parecen bonitos... Miren... Estamos ubicados 7 Oriente y 2 Sur... Ahorita les voy a indicar... Es en esta cuadra... Me parece... Donde está la tienda Retro... Aquí parece que va a dar vuelta el Turibus... Estamos esperando también podernos subir al Turibus... Vean nada más... Tremenda vuelta mortal que se echa... ¿Eh? Son como 5 metros de largo... ¿No? Aguas y esas que... Tienen la preferencia ellos... Ahorita a lo mejor bajamos un poco a... ¿Cómo se llama? 5 de mayo... 5 de mayo... La intención es ir un poco también a esa zona de Analco... Sinceramente es... No apto para cardíacos... Pero... Como nosotros no somos cardíacos... Para nada... No nos importa un carajo... Pero... Tenemos que hacerlo con mucha precaución... Mucha precaución... Claro... Sí, me gusta ver el recorrido por donde pasan... Dice Saris Rojas... Gracias... Compartan la transmisión, amigos... Por favor, por favor... Se los vamos a agradecer... Ahorita que me desocupen las manos... ¿Para? ¿Qué pasa, Bisa? Voy a compartirles noticias... De verdad... Mielo... Ya estoy emocionada ahorita que estás enfocando el Museo Amparo... Es de mis favoritos... Próximamente voy a estar haciendo cápsulas para todos ustedes... Qué bueno... Me late... Creo que estamos ya muy cerca del local que yo estoy buscando... No, bueno, sí nos han hablado... Ajá... Y creo que no han abierto... Voy a pedir permiso, lógicamente... Para ver si me dejan transmitir por dentro... Pero creo que es este... Sí... Sí, creo que es este... Voy a enfocar un poco... Creo que es este lugar... No es este... ¿No es este? No... Creo que es para allá... La otra... Bueno, a ver... Vamos a caminar otro poco más... Pero yo me acuerdo que es... A Fuercitas en esta calle... Me llamó un poco la atención... Hice esto... Porque quería yo leerlo... Por las palabras que dice... Fíjate... Fraternidad Mexicana... De periodistas... Hace... Le hace presente reconocimiento a su propiedad... Carmen Díaz Hernández... Por su expresión y difusión de artesanía... Bueno... Se me hizo rarísimo, ¿no? Un poquito la muestra... Y las palabras con las que se dirige... No... Yo estoy 100% seguro... De que a fuerza será allí... Más para allá ya no hay nada... No... Pero pues bueno... No pierdo nada en pasar... Estos lugares también me causan... Bastante ruido, Isha... Porque... Ahí donde está el gallo ese... Como... Endiosado... El carajo gallo... Es el gallo sagrado... El santo gallo, yo creo... Se referían a eso al ponerlo de esa manera... Son baños públicos... Pero en la noche... Esos baños públicos... En lo personal... Me producen un feeling extraño... Porque... Tienen luces neón... Tienen... Venden cigarros... Y al estar rodeado de tanto bar... Yo me pregunto... Esos baños... ¿Qué función tienen? Porque me parece... Sí... O sea... Me parece como una... Un negocio de baño un tanto extraño... No me parece como lo de siempre... No es el baño al cual yo estoy acostumbrado... Hija... Viva... Por Dios... Estoy enfocando aquí... Y se me atraviesa... Quiere salir al aire... Perdídmelo... Y no pasa nada... Se dice... Y no pasa nada... ¿Ya no se regresamos o que tiene nada? Sí... Sí, ya vamos a regresarnos... Es que... Híjole... Muchachos... Hay veces que uno quiere enfocar... La calle misma... Pero hay... Shakira... Niurka Marcos... No sé... Que quiere salir a fuerza... En el video... Y además lo peor es que... Que primero se cercioró... Que estuviera yo transmitiendo... Pasó a mi... A mi ladito... Vio así como... Ah... Ok... Y pasó enfrente... Lo peor de las situaciones... Es que al rato van a decirme... Azazel... El depravado... Azazel... El... El... Ojo alegre... Mejor... A eso me remito nada más... Antes de que... Podamos... Bajar por esta calle... Quiero ir a ver al gallo... Bueno... Sinceramente no... Porque si hay muchas cosas por acá... Pero creo que nos vamos a bajar por la siguiente... Mientras tanto... Juan José Rivera Blancas dice que ya compartió... Y Gerásimo Rivero Núñez dice que nos está viendo en estos momentos... Mira nada más si se va a ir a ver bastante... Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Hay bastantes patrullas... Yo espero... Estén cuidando un poco la seguridad social... Quiero, creo... El gallo santo... Creo destacar mucho lo del gallo, insisto... Porque vean nada más... Está santificado... Está brilloso... Y siempre me ha dado mucha curiosidad... Por ejemplo, aquí en las noches... Aquí hay una licorería que se llama San Pedrito... Y se pone... Ya se va... La patrulla... Esta es las conchas... No es cierta... Augurio... López Sari nos dice que... Nos manda un saludo... Parece ser que este es un restaurante, ¿no? Huele... Huele bastante rico... También, ¿eh? Pero... Pues no... No pasó nada... Se formaron allí... ¿Qué estaba pasando ahí, viste, Isha? Sí, estaba como... Es que aquí es como una especie de... ¿Qué era? ¿Hotel spa? Caray... Sí, pues es hotel spa... Es que vimos que había adentro como 10 policías, ¿no? Y estaban sacando cosas... No, hombre... Lo que se viene uno a enterar... Este es un hotel, al parecer... El sueño... Es un hotel más spa y restaurante... Eh... Uf, uf, uf... Acabamos de salir al aire... Ayer salí... Vayan a ver esa repetición de ayer... En esta casa nació el día 22 de abril, dice, del año 1903... El... José Márquez... Artista plástico... José Márquez Sigueroa... Iniciador de la Escuela Poblana de Pintura del Siglo... 20... 20... Maestro... ¿Qué? ¿Qué dice...? Plasmó en sus diezmos... A la... Espátula... 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 La arquitectura, paisaje y su entorno... Con todos los... Matices de esta Angelópolis... Conmemoración del Centenario... Y Bicentenario... Hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que... Realmente... Que están, ¿no? Que va en la calle y como que va en su huella, ¿no? A veces van viendo su teléfono... Y como que no, nadie volvía a ver así la pared... Yo ya nunca volví a ver dónde quedó el famoso bar este... Que me gustaba mucho de cerveza artesanal y la utopía... En frente número seis... Pues yo no vi... Pero me gusta mucho esta calle porque se volvió un poco un corredor artístico... Por ejemplo, aquí también hay otro mesón de San Sebastián... ¿No es hotel? Ahí dice que es un hotel... Hotel y museo... Ah, ok... Aquí está el utopía... Apenas se está restableciendo... Lo distingo por ese... ¿Cómo se puede decir? Logotipo... Hay que recordar que la palabra utopía... Proviene de ese... De la definición exacta... De lo que es ideal... De la... Perfección supuesta... Mandamos un saludo muy especial... A nuestras queridas miembros... Del canal... Que son Cristina J. Mejía... Que se acaba de conectar... Y a Cristina María... Que son dos personas que nos la han bancado bastante bien... Con su apoyo hemos... Hecho... Ya algunas cosas... Es un lugar bastante bonito... Veo que tienen... Playeras estampadas... Y que tienen... Este... Calcetines y todo eso... ¿No? Yo creo que en un momento... Vamos a ir al parque de acá... Esta es la calle por la cual ya había yo bajado... Pues que yo quería yo llegar al parque de... De Elena Garro... Pero bueno... Vámonos a Analco... Otra vez ya estoy por la 16... Queridos amigos... Oigan amigos... Ustedes que van a cenar... Ya saben que van a... Que van a hacer... El... 15... Si no tienen que cenar... Recuerden que nuestras amigas de Delizy... Están vendiendo chiles en hogadas... Vayan... Pregunten... Y digan que van de parte de la Legión Vengadora... Para que les hagan un descuentazo... Querida Alicia... Si gustas pasarnos nuestras notas... También... Sería muy bueno... Por de mientras... Nos vamos a dirigir un tanto a la zona de Analco... Vamos a hacer un recorrido breve... Exploración de campo por ahí... Vamos a ver... Que tan... Bueno se puede uno ir subiendo por allá... Mientras mis queridos amigos... Les vamos informando que... La nota que yo les decía yo... Tremenda golpiza que le han propinado... Al delincuente... A un... Una persona que tuvo la desgracia... De subirse a una combi... Querer asaltar... Y... Y se volvió viral por ello... ¿No? Pues no tardó mucho... Para que en la semana... Se diera cuenta de otro personaje... Dos... Allá mismo en Texcoco... Los dos eran muy jóvenes... Fíjate... Uno tenía apenas 17 años... O 16 años... Y el otro tenía ya treinta y tantos... Mismos que se subieron a una combi a... A saltar... Y el más joven... O el más chico... No me acuerdo quién de los dos... Sacó la pistola... Y le metió un tiro... A... Al otro... Bueno... A una de las personas que estaba ahí... Pues siendo asaltada... ¿No? Realmente... Ya vimos el video... Y ni siquiera se forcejea... Ni nada... Ni siquiera se defiende... Y le metieron un tiro... Y perdió la vida a un chico de 25 años... Eh... Podríamos atinar... A que este hecho infame... Eh... Quedó en la impunidad... Pero no... No quedó en la impunidad... Ayer ya dimos cuenta... De que ambos personajes... Esto en la Ciudad de México... Allá en Texcoco... Fueron detenidos... El primero... Tiene treinta y tantos años... Y ya está en el... Pues en la cárcel... ¿No? Pero el otro... Es lo que les comentaba... Tiene apenas... Eh... Dieciséis... Diecisiete años... Me parece... Y ya anda asaltando... A diestra y siniestra... Con la... Pistola... Como si de veras... Yo pienso... Que tiene el tipo... En la cabeza... No me lo explico... Porque finalmente... Pues es indignante... Que un muchacho... Y no vamos a hablar... De las oportunidades de trabajo... No... Porque yo que sepa... Muchísimos más... Jóvenes... O no tan jóvenes... Pues... Buscan trabajo... Buscan formas... De vivir... De... De poder... Mantener una familia... Y no andan yendo a arrebatarle la vida a nadie... Y mucho menos la tranquilidad... ¿No? Esas son cosas que... Me dejan pensando bastante... Y bueno... Oigan amigos... Y por cierto... Ahorita que voy pasando por aquí... Eh... Ahorita te acabo de poner una nota... Por aquí está... Sí... Del video del Museo Viviente... Del Museo Viviente... De hecho... Cuando iba... Esto de la... Pandemia iniciando... ¿Te acuerdas que íbamos a... Venir a hacer un reportaje? Pero no la acuerdo porque ella no... Entonces... Pues espero... Poder venir pronto... Para que conozcamos la nueva... Eh... Normalidad... Y pues veamos que... Que es la vida silvestre... ¿Qué es el Museo Viviente? El Museo Viviente es donde pueden ver... Pues sí... Como lo... No dice el nombre... ¿Qué? ¿Qué encuentro al entrar ahí? Lo vivo... Arañas... Víboras... Eh... Serpientes... Alacranes... Cosas así... Medias raras... A mí les soy sincera... Me dan miedo... Las víboras... Pues es un pavor... Yo creo que entrando ahí... Yo sé... Yo sé que se me va a quitar... Entonces... Pues estén súper al pendiente... Igual si... Desean que vayamos a otro museo... Déjenlo aquí comentado... Para que vayamos... Muy bueno Isha... Pues... Por otro lado... Ayer... Eh... Hubo una marcha muy fuerte... Por parte de un grupo feminista... Bastante reconocido... Y pues todas estas muchachas... Señoras... Señoritas... Mujeres en general... Eh... Tomaron posesión... De una de las... Secretarías... Eh... Instalaciones... Donde se lleva a cabo esto... Ahí está el Museo Viviente... ¿No? Sí es... Bueno... Ahí está el Museo Viviente... De la nota que acaba de darnos... Isha... Parece ser que ya está... Abierto de nuevo... ¿No podemos pasar ahorita? ¿No? No... Ok... Entonces... Pronto... Vendremos a hacer ese recorrido... No se lo pueden perder amigos... Por día de mientras... También quiero mencionar... Este polémico caso... De lo que pasó en esta secretaría... Y resulta que las mujeres... Al tomar posesión de las instalaciones... Resulta que tenía adentro... Es una secretaría... O sea... Escuchen bien... No es un restaurante... No es un hotel... No es... Nada de eso... Es una secretaría... Es un lugar... Para ir a trabajar... Son instalaciones de trabajo... Y aún con eso... Existían adentro... Cortes de carne... De carne de res... De cerdo... Y cortes finos... Que verdaderamente... Dejaron a las mujeres... Que estaban ahí... Heladas... Cada corte de carne... Según lo que ellas investigaron... Costaba un aproximado... De unos 500 pesos... Mexicanos... Y eso es adentro de las instalaciones... No puedo imaginarme... Pues qué más... Ya directamente en las casas de estos tipos... Qué más, ¿no? Sobre todo porque... Se hizo muy polémica... Una acusación que se le hizo directamente... Al gobierno federal... Al presidente... Andrés Manuel... Porque... En alguna parte... Ellas agarraron pinturas originales... De héroes... Símbolos patrios... Como lo vendrían siendo... Francisco y Madero... Eh... Morelos... José María Morelos y Pavón... Y le pintaron los labios... Le pintaron el cabello de verde... Algo así como... Cuando... En la secundaria... Uno se... Sí, claro... Uno se está aburriendo... Y empiezas a pintarle... La cara de la monja... A esta... Sor Juana... Sí... O cuando le pones un peinado roquero... Aquí al... Al... Bonito Juárez... Bonito Juárez... O cuando le quieres cambiar el look... ¿No? ¡Órale qué hermosas piezas! ¿Eh? Pero qué buenas piezas... A esta que regresé... Entonces... Causó mucha polémica... Y ahora te voy a decir... Por qué igual que al auditorio... Porque el señor Andrés Manuel... Porque el señor Andrés Manuel... Lógicamente estas protestas... Estas damas... Lo hacen siempre... Por desesperación... Yo sé que es un tema... Polémico... Hablar de esto... Es un tema... Porque yo no soy feminista... Ajá... Y a pesar de que tú eres... O sea... No me considero feminista... No puedo ser feminista... Porque soy varón... Claro... Eh... Sería... Ilógico... No puedo yo hablar de feminismo... Siendo yo hombre... Pero sí puedo hablar un poco... Del sentimiento que me transmiten ellas... Y el sentimiento es muy vasto... Y directo... Es desesperación... Es encono... Es enojo... ¿Por qué? Porque pues nunca se les ha dado... Atención... Y es muy fácil... Cuando tú llegas a una... MP... O cualquiera de estas... Instituciones de seguridad... Al igual... Igualito que las de la salud... Pasa... Que haces horas... Y horas... Y no... Pues no te brindan la atención... No te solucionan nada... Eh... Hay mujeres... Y eso lo puedo decir en general... Hay mujeres... Que han sufrido... Agresiones directas... Ataques sexuales... Por parte de sus propios familiares... Y bueno... Llegan a estos lugares... Uff... Eso lo sentí muy cerca... Eh... Pues lógicamente no les dan atención... Ni servicio... No les dan nada... Entonces... Bueno... Eh... Yo quiero rescatar... Un poco... El por qué ellas... Eh... Se desesperan... Y hacen esta clase... De... Enfados... Toman posesión... Y ya voy a dar de lleno el punto... ¿Por qué se volvió polémico esto? Bueno... Porque el señor presidente... Refirió... Que dañar estas... Estos cuadros... No tenían que haberlo hecho... Tampoco me pareció... Que el presidente... Estuviera... En un enfado... Injustificado... ¿No? Ok... No me pareció... Que él dijera algo... Tan irracional... Realmente... Pues yo considero... Que a muchas personas... Cuando alguien se manifiesta... Y lo hace de esa forma... Pintarrajeando... Rayando... Rompiendo... Eh... Nos da muestra un poco... De la falta de civilidad... Que existe... Pero insisto... Que nosotros... No podemos identificarnos... Con casos de este tipo... Hasta que lo vivimos... Hasta que verdaderamente... Perdemos un familiar... Mujer... ¿Es ese o no? Cuando... Sí, ¿no? Está muy abandonado esto... Pues ya son... Locales... Técnicamente vacíos... No sé si se les está dando... Mantenimiento... ¿O qué onda? Creo que era un restaurante... ¿No? Sí... No nacido creo que de todo... Pues ya estamos en... La tierra prometida... Que... Quisimos hacer algo diferente... No me causa muy buena... No me gusta tanto estar aquí... ¿No? Hay que andarse... Con cuidado... Chécate nada más lo bonito que es esto... Asociación fraternal de exalumnos normalistas poblanos... Por mi escuela hablará la patria... Dice aquí... Bueno... Ya para terminar la nota... Es el presidente... A quien se le ha asumido... Con una especie de... ¿Cómo se puede decir? Sarcasmo... Que se le dice que es el más... Feminista... Pues ya vemos... ¿No? Este... Insisto... Es otro de esos parques... Que existen por parte de afuera de una iglesia... Ahí se ve la iglesia al fondo... Ubicado aquí en Analco... Normalmente los fines de semana... Aquí se ponía un... Mercadito... De artesanías... Muy vasto... Pero... Ya vemos... Cómo es que esta situación no mejora... Es raro... Venir aquí... Si le estoy sincera... Yo cada... Ocho días venía con mi abuelita... Que con los cuadros... Pero... Pues los novios... No pierden el tiempo... Lo ocupan... De amotelito... Le meten mano... Hasta donde no... Bueno... Por citar la mano... Yo puedo decir... Como diría Arjona... Y un poco más... Tampoco me... Agrada mucho... Ver este tipo de... Parques... Y no es el único que he visto en estas condiciones... Si bien es cierto... Que no se le está dando... Uso... Según... No deberíamos de utilizar estos... Y por lo que veo... No lo están usando... ¿No? De hecho vamos a tomar aquí asiento... Pues... Nos damos cuenta de que no hay niños... Más que unos cuantos... Por ahí... Que les alcanzo a notar... Que están echándose en la resbaladilla y demás... Bien fuera las instalaciones... Estas están... Vacías... Vacías... Mas no así la pequeña cancha que está acá... Y es que aquí empezamos con un montón de controversia... México... Intenta impulsar siempre... El arte... La cultura... Para evitar que su juventud caiga en... En droga... Supuestamente... ¿No? Yo no quiero decir que una persona que no juega a fútbol... O no se dedica al arte... Está destinada a ser un drogadicto... Yo no creo que sea así... Eso depende de muchísimas condiciones... Contextos... Gustos... Aficiones... Tiene un montón de explicaciones... ¿No? O sea no es porque... Ah bueno mi hijo... Si no es artista... Si no es profesionista... Si no es deportista... Va a ser drogadicto... Va a ser ratero... No... Eso no tiene nada que ver... Ahora también hay que ver... ¿Qué tipo de droga te estás echando adentro? Hay drogas narcóticas... Que son hechas de forma sintética... Que son pastillas... Que son destructivas... Y hay otras que son... Alucinógenas... Como los hongos... Como la marihuana... No es tan alucinógena la marihuana... Pero... Ayuda un poquito... El LSD... ¿No? En cambio por ejemplo... La cocaína... La heroína... Son drogas que han destruido... Por completo patrimonios... Por la necesidad de consumirla... Y que yo sepa... Si es cierto que la marihuana... Genera ciertas resistencias... Pero no te vuelves así como... ¡Aaah! Ansioso... Ya la requieres... Eso depende también mucho del nivel de consumo... Yo quería enfocar esto porque bueno... Me pregunto aquí... ¿Quién juega? ¿El niño invisible? ¿Cómo se juega esto? O sea... Está muy descuidado... Es que estas son las cosas... De las que la gente no viene a hablar... ¿No? Por ejemplo... Mira... Esto está destinado para hacer ejercicio de cadera... Supuestamente... Y pues... En realidad... Vamos a intentarlo... Bueno... Si está muy bien aceitado... Pero ahí... Pues veo... Sillones rotos... El gimnasio está abandonado... No sé... Yo creo que los vecinos también influyen un poco... Pero por otro lado... No sé si sean los niños unos completos vándalos... O de alguna manera... Pues no se le dio la atención debida... ¿No? También estamos viendo que de cada tres árboles... Dos han sido cortados... Allá atrás había otra cortada... ¿Por qué? ¿Qué tipo de riesgo generaban? Probablemente... ¿No? Vamos a ver... Algunos comentarios... Porque ya tenemos bastantes... Nuestra querida Isha... Nos dice que usa gobernador... Desinformación de auditorías... A trienios de Gali y Blanc... Claudia dice que no hará linchamientos en Puebla... Bueno... ¿Qué pasó? Bueno... No sé si puedes enfocar ahí... Acerca... Pero si te das cuenta... Están jugando... Como... Fútbol... Pero sin cubrebocas... Entonces... Eso a mí como que sí me... Ah bueno... Sí... Sin lugar a dudas... Podemos ver que los jóvenes están jugando fútbol... Sin ningún tipo de medida... O sea... Ese es insisto... El debate... ¿No? Porque al final de cuentas... Se está haciendo algo bien... A costa de... No llevar a cabo algo tan bien... ¿No? Aquí por ejemplo... Este en Lonado... Normalmente se ocupaba... Para hacer... Eventos de danzón... Eventos... De cosas por el estilo... Yo no sé si los políticos pensaban que esto iba a ser eterno... Que poniéndolo una sola vez... Esto iba a resistir de por vida... No... No sé cómo estaba el asunto... Voy a acercarme un poco... Estoy seguro de que esto es este... Lona... Y sí... Es lona... Entonces... Eh... Me enoja un poco... Porque muchas personas... Ahora por ejemplo esto... ¿No? Esto es una cisterna... Y por lo que veo... Está bastante onda... ¿Ustedes creen que está...? Ya nada más... Ya nada más... Acá un niño... Se puede venir... Pero puesto abajo... ¿Por qué no existe alguien que delimite este tipo de escenarios? O sea... Eso puede ser una tragedia potencial, eh... O sea... Esto ahorita... Es unos escalones vacíos... Ya he venido antes... Y no se ha recuperado para nada... Pero esto era un corredor gastronómico... De hecho ahí se alcanza a ver atrás... Un puestecillo como de memelas... Pero... Pues en general esto sigue igual que siempre, ¿no? Muy, muy descuidado... Vamos a avanzar sobre Boulevard... Verónica Vázquez nos manda saludos... Dice la buenas tardes... Tarde... Pero ya está con nosotros... Trageda familiar... Muere madre e hija... Al consumir hongos silvestres en Puebla... Por eso decía yo sobre los hongos, ¿no? Y la... Eh... Importancia que tiene... No andarse llevando a la boca cualquier champiñón... Los champiñones son... Eh... Una cosa mortal si te los comes mal... Son venenosos muchos... Son alucinógenos otros... Y muy caros, por cierto... Eh... Los que son comestibles son un tipo de... Zeta... Bastante... Eh... Vamos a bajar... Te late... Vamos a bajar para hacer un pequeño análisis... La otra vez no tuvimos tiempo... Vamos a hacerlo ahorita... Y vamos a hacerlo con todos los cuidados... Porque en cualquier momento nos puede saltar por ahí un... Cara de chango... Entonces hay que tener cuidado... No sean además las que nos brinquen la cara... Eh... Lo mismo, ¿no? Este lugar, por ejemplo... Eh... ¿Qué motivo se hicieron? ¿Para qué? O sea... Alguien después de hacer esto... Le dio un seguimiento a lo que pasaba aquí... Ahora, por ejemplo... Yo quiero creer que este agujero de aquí... Eh... Son paritas... Que... Que... Ahí se alcanza a ver... Y... Y ahora están acá aventadas... Vean nada más usted... Eh... Echas pedazos... Aquí hay más... ¿De qué trata esto? Ahora... Esto es un acceso... Ahí está hasta una bolsa de tostadas... ¿Qué onda con esto, no? O sea... Eh... ¿Cuál era el objetivo? Ahora no me lo creas, mira... Vamos a darle un breve recorrido por aquí... Por la zona... Porque esto es lo... 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 Lo legal... Y yo no sé... Yo no sé... Mira, aquí hay desde excremento humano... Mucho excremento humano... Aquí hay ropa de bebé... Ahí hay material... Eh... De... De... Maquillaje... Ahí hay pintas... Ahí hay botellas... ¿Qué es esto? La pregunta... ¿Qué es esto? Es... Ahí hay ropa de gente... Yo me pregunto... Y aquí hay un montón de estiércol humano... Yo me pregunto... ¿Viene la gente a tomarse una foto arriba del puente? Sí... Y aquí abajo... Esto... ¿Qué fue? No... Y ahorita vamos para allá... Eh... Es un hecho... Es un hecho que... Que la gente... O sea... Ya viene septiembre... ¿Qué le costaba? Ya pusieron estas lámparas... Ok... Este puente de Obando es un... Patrimonio de la humanidad... No es... O sea... No es que nada más... Porque me gustó... Ahí viene una pelota... Ah... Bueno... Ya se saltó el chavo... Con la habilidad del hombre araña... ¿Viste? Se brincó la barda... Ese debe ser... Bueno... Mejor no le pongo un descalificativo... Pero se brincó la barda de dos metros... Como si fuera... Un cuadrilátero de... No sé... Pero bueno... Retomando... Este puente es un patrimonio de la humanidad... No es... O sea... No es porque... Ay... Pues se ve bonito... Que las piedras de río... No... Tiene una leyenda... La gente poblana... Por su propia historia... Tendría que venirse a retratar acá... No nomás porque le pongan aquí... En diciembre veo que le ponen acá... Su... Su arco... Lleno de... Luces... Y ahí va la gente... Creo que de este lado... No sé si hay acceso... Vean también este asiento... El asiento de manera más... Bofa... Sí hay... Aquí hay acceso... Creo... Porque bueno... Allá abajo... Usted lo puede ver... Ahí están... Discos compactos... Sábanas... Botellas... Ropa... ¿Qué es eso? No me obliguen a ponerme la máscara del Black Tiger de nuevo... Pero... En verdad amigos... O sea... Yo paso por el puente... Y ahí me tomo fotos bien... A todo dar... Y yo me imagino... A la familia completa... Decir... Ah bueno... Están... Estas escaleras... Vamos a ver... Pues de qué se trata... ¿No? A ver qué hay ahí abajo... Te sale una rata... En ambos sentidos... ¿No? Vean así... Bien bonitas las escaleras... Bien bonitas... Bueno... Voy bajando... Voy bien chido... Y me topo con esto... Señor... Señor... Jesús... Señor... Luis Miguel... ¿Qué es esto? ¿Me pueden explicar qué es esto? Tremendo y menudo... Montón... De basura... Por allá también ya quitaron... El espacio... Y ella mejor ni entró... Porque dice que huele horrible aquí... Es que huele como a perro muerto... Sudado... Peor que animal muerto... No... Peor que animal muerto... Y está a dos... Dos... Tres metros de... Del paso... Estamos a dos... Tres metros... Del bulevar principal... Aquí... Ahorita que porque hay paro... Que porque no hay... Eh... Que hay... Cash Tag Pandemia... Y no sé qué... Este parque, el de Analco... Sirve cada año... Cada año... Más bien... Cada medio año... Para que vengan... Carros turísticos... Y se forman allá... Para que vengan gente de Oaxaca... De Acapulco... De Guerrero... De Veracruz... Que porque somos sede... De alguna... Jalada turística... De... Lo de los bailes y demás... Y vienen y se encuentran con esto... Ni Veracruz... O sea, no es una queja... Tan... Como que me quejo a lo loco... O como que... Ay... Pues el Azacel... Que le exagera... Pero... Llegas y más gente... No como turista, ¿no? No sé... Viene el chino... El estadounidense... El que quiera, ¿no? Y se topa con eso... No... Ahora también... El Boulevard 5 de Mayo... Ahorita, por ejemplo... Eh... Se ha vuelto... Un poquito... Eh... Zona de alto riesgo... ¿Por qué? Porque aquí también... Sobre el Boulevard... Cada cosa que no me vengo a enterar... Eh... Que si no te arrebatan el móvil... Que si no te intentaron picar... Es un lugar de alto riesgo ya... Y es la avenida principal... Es parte del centro... Del Zócalo... No me parece... Una... Postura cordial, ¿no? Vamos a intentar meternos al jardín... Que está en la parte trasera de... San Francisco... Ya para más o menos irnos... Eh... Despidiendo... No sé cuánto tiempo llevamos... A ver si nos pueden reportar... Si no, ya nos regresamos... Todo esto es parte del analco... Vamos a leer más comentarios... Dice Cris LM... Y ya estarán... Los que venden antigüedades en Los Zapos... Saludos... No... Aunque tampoco lo puedo asegurar... Porque hay dos locales que sí abren... Pero... Si te refieres a ese mercadito... Que se hacía los fines de semana... Cuando... Pues lógicamente se reunían... A la venta de este tipo de productos... No lo puedo asegurar... Por dos motivos... Uno... Nunca he venido un fin de semana... Ahorita... En tiempos pandémicos... Y... Dos... No debería... De existir este tipo de... Al menos en el Zócalo no... Porque bueno... Es que aquí está la Cruz Roja... Entonces... La heredera restaurante bar... Ya tiene ahí programados... Algunos... Algunas presentaciones... Parece que hay... Viernes de karaoke... De seis a diez... El anuncio se ve fresco... No se ve que... Tenga ya años... Entonces... Quiero creer que ya se volvió a activar... Esto del karaoke... Y o sea... ¿Tú sabes qué es eso? ¿Todo eso a qué pertenece? Lo... Lo de... Esto... Es parte... Es como... Eh... ¿Cómo se llama? Como un tipo museíto... Sí... Para lo de... Sí pasamos... ¿Verdad? Bueno... Lo del puente... Ok... René Yoshimat Solula... Nuestro... Corresponsal... ¿Verdad? Allá... Esto era parte de los túneles... ¿No? Sí... ¿Y qué pasó Isha? ¿Todavía no nos los abren? No... Ya no... Y aparte... Huele nomás... Huele a puritito azufre... A humedad... O sea... Si realmente son así como... El que no aguanta... ¿Y hasta dónde lleva ese túnel? Hasta Los Fuertes... No hombre... ¿Y aquí empieza o aquí termina? No... Aquí empieza... Tacaño... Les voy a grabar... Les voy a grabar... Lástima que no se puede transmitir... Porque... Porque no llega la señal... Ajá... Lo mismo San Francisco... Creo que está pasando una... Este... Pues temporada bastante... Eh... Trivial... ¿No? Cinemex... Es uno de sus apartados... Que más llena... Está cerrado... El gimnasio... No estoy muy seguro... En qué condiciones se encuentre... Si ya están trabajando... A ver si ahorita te puedes echar una escapada... Y... Y subirte por aquí... A ver si allá abrieron o qué... Y Sanborns... Que era otra de sus... Tiendas... Estrella... Pues luce así ahora... ¿No? Ya... Totalmente abandonado... Vamos a leer el comentario de René Yoshimato Cholola... Dice... Buenas tardes a toda la legión vengadora... Y ahí ya esperando... Se encuentren bien... El gobierno del estado... ¿Dónde está? El estado de Puebla... Revelo que llamaron... Que llamaron a comparecer... El presidente municipal de... Aguatlán... 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 Cecilia Hernández Orduña... Y la dirigente estatal... Del DIF... Para determinar sanciones... Sobre el uso de... Una camioneta institucional... Para transportar cientos de cervezas... Hecho que se consideró... Un abuso total... Bueno y es que... Lo que hoy... Pareciera... Una imagen... Sacada de los memes... O de mi más recóndito deseo... De tener esa cantidad de alcohol en mi casa... Fue una realidad... Por parte de nuestro querido amigo... No sé si Luis Miguel Barbosa... O al menos parte de su... Pues de su personal... Que efectivamente... Ocuparon una camioneta... Con todos los grabados... De servicio Puebla y todo esto... ¿Y qué sucedió? Pues llevaban... Un cargamento entero de cerveza... ¿No? Entonces yo me pregunto... Para eso ocupan las unidades... Ese es el objetivo... A ver si quieres... Métete por acá... Mira ahí están las escaleras... Isha se va a subir ahorita... A dar cuenta de cómo se encuentra... Por ahí adentro el... El local... Vamos a meternos... Yo me meto por acá... Y tú te subes a las escaleras... Le das la vuelta al gimnasio... Y ya... Ahí están las escaleras... Esto es así como luce ahora... Este... Pues el sunburns... A ver si se puede alcanzar... A ver... Ahí está su sunburns amigos... Ahí está... El sunburns... Bueno... Mientras Isha se sube... Yo voy a... Estar aquí en las escaleras... Hace un rato... Reportando un poco... Cómo se ve por fuera... Esperando que no llegue algún guardia... Y quiera pues... Quitarme la cámara... Y decir que por qué transmito... O qué hago... ¿No? Pues bueno amigos... Rocío Pérez dice... Hola buenas tardes... Saludos desde Puerto Peñasco... Cristina J. Mejía... Si se ve muy descuidado... Y qué peligro... Esa tapa abierta... Es un peligro completo... Cristina J. Mejía... Dice muy descuidado... El parque de Análco... De mal... Da mal aspecto a la ciudad... Eso... Es apenas un principio... De lo que... Pues da muy mala imagen... A la ciudad... Sobre todo por las leyendas... Que se cuentan... ¿No? Respecto a lo que es... Análco... Lo que... Llega a suceder ahí... Cristina J. Mejía... Llevamos una hora... Gracias... ¿Qué pasó Isha? Pues está cerrado... De todo un... Y pude pasar a ver... Que el show... Está cerrado con la cortina... Y no pude... Lograr ver... Pues vamos a... Avanzarle por acá... Ya nos vamos a... El Zócalo... Dicen que ya llevamos una hora... Pues ya... Este... Verónica Vázquez... Dice que está muy descuidado... Y la gente que toma... Todo lugar como basurero... Y eso es muy cierto... Y eso por mencionar lo mínimo... ¿No? Yo he visto gente que... Que defeca en las calles... Que... Sí... Son históricas... O sea... Ese es el problema... No estoy ningún... No tengo ningún detalle... Con la gente que vive... En condiciones... Pues sí... De calle... Pero... Pues esos no son modos... Y desafortunadamente... También es culpa... No del gobierno... Pero de una muy mala administración... ¿Esto qué era? También es parte de... Es parte de los zambos... A ver... Lo voy a intentar remeter ahí... Que se alcance a ver un poco... Cómo se ve ahora por dentro... Ya es un lugar... Abandonado por... Por todos... Esto también está muy mal... Escucha... Las hojas secas... Normalmente... Eh... Cuando se suman con la humedad... Crean este tipo de lodo... Y... Que es muy malo... Te voy a explicar... Eh... Esa humedad que se colecta ahí... Esas hojas... Son... El... Concentrado... Más... Eh... Evidente... Para crear... Eh... Cultivo... O... Pues cómo le vamos a decir... Huevecillos... Eh... Cómo se llama... Donde ponen las aves a sus huevitos... ¿Nido? Nido... Para que ahí se aniden... Los moscos del dengue... Y hablábamos... Mira nada más... Tremendo... Ahí va con su lowrider eléctrica... No cabe duda que México no conquista el planeta entero... Pues por qué no... Había unos chavos aquí bailando breakdance... De repente... Se esfumaron... Vamos a pasar por la zona... La zona de impacto... La zona de impacto... Lo bueno es que... ¿Eso es donde te va? No... A nosotros con... Con el valor civil que nos distingue... Así derecho... Eso es lo que nos puede llegar a pasar... Que llegue una llamada... De momento... Y nos digan que... ¿Por qué estamos llamando? No... Mejor nos vamos por acá... Por la del arte... Del artista... Y nos evitamos... Un montón de problemas... Mira qué bonito... Yo... Esta bicicleta la reconozco... De... Yesca... Y de su querida... Esposa... Pareja... No sé cómo se llame... Se me fue el nombre... Juan José Rivera Blancas... Es el puente de Bubas... El anterior es el puente de Bubas... Bueno... ¿Qué pasa? ¿Por qué... Me llamas a esta hora? ¿No... No ves que estamos transmitiendo en vivo? Creo que no... Creo que es evidente que no... Eh... René Yoshimati Solula... Nos dice que las autoridades médicas de Costa Rica... Comenzaron este lunes a aplicar un... Suero... A base de anticuerpos equinos... A pacientes con COVID... Como parte de un sello clínico... Que pretende determinar... La efectividad... Eh... Ay caray... De ese... Medicamento desarrollado en el país... El fármaco fue desarrollado por el Instituto... Clodomiro Picado... De la Estatal Universidad de Costa Rica... Y fue probado en un laboratorio especializado de la Universidad George Mason... En Estados Unidos... En donde los... Virólogos comprobaron que la fórmula... Formulación es capaz de neutralizar el coronavirus... SARS-CoV-2... Que causa el COVID-19... Fíjate nada más... Un brillito... De esperanza... ¿Verdad? Entre tanta oscuridad... Ya veremos... Su verdadera aplicación... Que verdaderamente... Eh... Tenga efectos positivos... Y... 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 Y ya... Y ya no... No tengo de otra... No tengo más que... Vamos ya para el centro... José Antonio de la Vega Moreno nos está viendo... Y Ángel Ángel dice que saludos... No vayan de frente... Íbamos a irnos de frente pero... Pero lo pensé un poco... Todo el mundo conoce la leyenda... No hace falta... Seguir... Picándole la llaga... En fin... En fin... Ya nos vamos a ir... Amigos... Agradezco que hayamos tenido un nivel de audiencia bastante decente... No es como me hubiese gustado... No es como me hubiese gustado... Pero considero que siempre están los que sí quieren oír... Y es bastante bueno... Y me encanta eso... Por otro lado amigos... Pues realmente... Vivimos en tiempos muy complejos... Ya ni hablar de la última nota del día de ayer... Que nos topó... Por sorpresa... Sobre el vocalista... O uno de los miembros... Del grupo Garibaldi... Una persona que tomó la decisión... Pues de quitarse la vida... No puedo opinar mucho al respecto... No puedo opinar mucho al respecto... Más que decir que... En lo personal... Tomar una decisión tan compleja... Como quitarse la vida... No es... No es una situación de dos o tres pesos... No es algo que valga... Ni dinero... Ni risa... No me da risa... No es porque se trate de una figura pública... En lo personal... Cuando una persona decide tomar... Esa decisión... Quitarse la vida... Me parece un hecho... Un poco... Íntimo... Es como cuando... Alguien hace el amor... O una cosa así... Sé que... Son contextos muy distintos... Pero es un hecho personal... Y el luto... Es un hecho de respeto... Entonces... Si juntamos ambas... No podemos tampoco... Juzgar a nadie... ¿No? Digo que obvio... No es lo mismo llorar... En el arrabal... Que llorar en una mansión... Pero... Pues no sabemos... La cantidad... De dolor... Que una persona puede llegar a enfrentar... Y incluso lo digo... Por una situación... Un tanto... Que nos toma por sorpresa... A los ciudadanos de a pie... Y es... Que muchas personas han considerado esto... En estos tiempos... Porque no les alcanza para la renta... No hay trabajo... Y muchas otras tantas cosas... ¿No? Entonces... Creo que no podemos... Juzgar a la ligera... Juzgar a la ligera... Una decisión como esa... Cada quien... No puedo yo tampoco decir... De hecho yo lo traigo a colación más... Para empatizar un poco... Ponernos en zapatos... De empatía... Con las personas que sufren... En general... En todo el mundo... Y que ya no aguantan más... ¿No? Porque al final de cuentas... Esto es otra enfermedad... De la cual nadie habla... Y muchas otras tantas cosas... Que la gente... Pues no está tomando en cuenta... Y no por eso... Quiere decir que no exista... ¿No? No quiere decir que ese problema... No... No sea crecente... No... Afecte... ¿Mm? Entonces... Sin lugar a dudas... Yo creo... Y espero no sonar pesimista... ¿Verdad? Yo creo que el... El pronóstico... Para recuperarnos... Todos... En general... Va para largo... Eh... Probablemente la economía... Puede que se recupere antes... Que todas las personas... Que... A veces se encuentran desesperadas... A veces se encuentran... Tristes... A veces se encuentran... Desconsoladas... O hasta desahuciadas... Y ya no le ven sentido a la vida... ¿No? Hay que tenerlo... Muy en cuenta... Aquí me llama la atención... Esta tienda... Vive en el año 2050... Ya tenía... Árboles... De Navidad... Mucho... Que... Pues me llamó la atención... ¿No? Digo... ¿Cómo va? Por otro lado... Bueno... Ya ni voy a hablar de eso... Porque pues hoy es martes apenas... Pero quería yo mencionar... Que a ver el jueves... Y verdaderamente... También se tomaban todavía un descanso... El ambulantaje... Porque bueno... Yo ya no he visto que se tomen descanso... Sé que... Ahorita estamos en procesos... Distintos... Para podernos... Reactivar... Para poder generar... Este... Ingresos... Llama la atención... Porque yo he trabajado en la Plaza La Fama... Y aquí hay otra que se llama La Gran Fama... Es locales... De corriditos... Entonces... La Gran Fama es este... Bueno... Según yo... Es donde venden dulces típicos... Pues también ahí se supone... Que es una joyería... Es un centro joyero... Pero bueno... Ya vamos a... Cerrar un poco... Vamos a leer algunos comentarios... Porque... Nos llegaron otros dos de Fabián León... Como siempre... Que se pueda... Aquí estaré... Dice Fabián León... No encontremos ya más... Dimensiones... Me acuerdo que cuando empezaba... Yo a este tipo de recorridos... Yo decía yo mucho que... El ser humano... La humanidad... Tiende a la locura... Cuando no se le da... ¿Cómo se dice? Esperanza de vida... Quiero decir... Una persona cuando no tiene claro... Que puede vivir mucho tiempo... Se desespera rápido... Y entra en ansiedad... Y en un montón de procesos... Que lo enferman... En cambio cuando existe... La esperanza de vida... Que es esto de... De que puedes vivir... No sé... Hasta 80 años... Quizás... Que si lo analizamos... 80 años es muy poco... Uno quisiera vivir... Yo creo mucho más... ¿No? Y además con juventud... Eterna... Pero bueno... Es el ciclo natural de la vida... Y no podemos hacer más... Todo esto lo traigo a colación... Porque... Insisto que... Considero que la legión vengadora... O gran parte de las personas... Que nos ven siempre... Forman parte de un... Este... De un grupo... De personas que son conscientes... Que acatan reglas... Pero no por ello quiere decir... Que no tengan problemas... Que no caigan de repente... En este tipo de... Embrollos... Sentimentales... Y pensar... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Con mi familia... ¿Pero es una vida con vosotros? Sí, claro... ¿No ha pasado? Por eso mismo lo menciono... Porque son personas... Eh... Sensibles... Entonces... Yo quería yo compartir esto... Precisamente como... Una experiencia de vida... Pues... Para que no nos veamos... Extremistas jamás... ¿No? Porque al final de cuentas... Hay gente que a esto le viene... ¿No? No, pues ya... Ya se murió... No, pues ya... Ya no está... Sí, pero no... No es así tan fácil... ¿No? Son varias cosas... Y dentro de todo ese análisis... Es donde podemos... Empezar nosotros... A aportar un poco... De... Un poquito de piedritas... Para poder caminar... Para poder caminar... De forma más segura... ¿No? Lo que yo puedo... Eh... Comentarles... Queridos amigos... Lo que yo puedo sugerirles... No... No decaer jamás... Yo sé que... Esta adversidad... Incluso para nosotros... Como reporteros... Nos viene dando de frente... ¿No? ¿Por qué razón? Porque pues muchas ocasiones... Eh... Muchas personas... Nos cuestionan... ¿Y ya para qué salen? Dice... Vámonos... Por ahí escucho... Lionel Richie... ¿O quién es? Está la bocina... Me llama la atención... Porque dicen que no se puede poner música... Tan fuerte... Y este está... Eh... Escandalizando el centro entero... Pero bueno... José Antonio de la Vega... Moreno nos está viendo... Ángel Ángel... Saludos... ¿Cómo están? No vayan de frente... Aquí sigo... Aquí sigo... Amigos... Eh... Ángel Ángel... Verónica Vázquez... Hasta mañana... Fabián León... Disculpen que aún no puedo ayudarles... Esperándose en chamba... Tan pronto empiece... Cuenten con una ayuda... Sí claro... Al final de cuentas... La parte de lo que es la... A los miembros del canal... No es una obligación... Esto lo vamos a seguir haciendo... A conforme nosotros podamos... De momento ahorita... Pues ya tenemos asegurado un mesecito... Como mínimo... Pero... Si ustedes... Eh... Se quieren sumar a los miembros del canal... Me insisto... Desde 10 pesitos... Son bienvenidos... No necesitamos un apoyo mayúsculo... 10 es muy bueno... Y nosotros... Podemos de alguna manera... Eh... Pues sustentar... Estos recorridos diarios... Porque como se podrán dar cuenta... Ahorita vamos a patín... Sí... Por cierto... Les quería hacer una propuesta... Ahora sí que... Mientras nuestro... Jefe... Vea que... A la gente le gusta... Hoy... Vayan a Poesía... A las 10... Sí... A las 10... Coméntenle que... Este... Que ustedes proponen... Que... Isha y Azacel... Vayan a un recorrido... A Apisaco... El día viernes... Por la mañana... Así para que no esté tiempo de regresar... Entonces vayan... Coméntenle... Y pues ya a ver... Él que nos dice... Entre más apoyo... Vea... Que les gusta a ustedes... Pues más chance nos va a dar... Sí, claro... Es una forma también... De que ustedes... Eh... Pues sigan explorando... Junto con nosotros... Igual y Puebla... Ya nos tiene un tanto... Cercaditos... Ahora amigos... Veo bastante gente... Yo iba a ir a cerrar aquí en el Zócalo... Pero ustedes díganme... ¿Quieren que cierre yo mejor en el Carmen? Por mi encantado... ¿No? Pero necesito eso... Así es que amigos... Pues... Ya mero vamos a cerrar esta transmisión... De cualquier forma... Pues tenemos que ir al Carmen... Así es que... Ustedes díganme... Le seguimos... O aquí ya la cerramos... Ya nos vamos despidiendo... Me llama mucho la atención... No me había percatado... Cuando uno viene a pie... Veo uno más detalles... Cuando uno va en la bici... Va más rápido... Pero no se percata de detalles... Como que detrás de la placa esta... Hay un infinito... Grabado... Incluso puedo hacer esto... Y ahorita me salgo... Ahí está el infinito... Son detalles... Que uno no... No se da cuenta... Hasta que uno hace esto... ¿No? Darse una vuelta hasta acá... Pero bueno... Ahora sí... Vamos... Pues por la 16... Y en algún punto de ahí... Voy a cerrar... La transmisión... Porque bueno... La verdad disfruté mucho... Este recorrido... Pero... En ocasiones... En ocasiones... Tengo que contar hasta 10... Y otras veces hasta 100... Pero bueno... Amigos... Fabián León dice que está el Carmen... Tere Mendoza... Zeta Baker dice que está el Carmen... Ángel Ángel dice que sigamos... Deberían hacer un Watts... De los que seguimos... Dice Ángel Ángel... Propongo de alguna forma... Yo pensaba... Retomar estos recorridos nocturnos... Y ahora que volvamos a tener... La herramienta vitalicia... De la bicicleta... Quiero hacer un recorrido nocturno... Que se llame algo así... Pues no sé... Noches... Son recorridos de aquí... Hasta por la colonia... Donde uno vive... Y ahí podríamos... Efectivamente... Este... Platicar otro poco... Y que ustedes vean... Puebla de noche... Pues también es parte de cómo nos la... Gastamos nosotros para... Seguir generando contenido... Porque nos gusta, ¿no? Pero bueno... Mis queridos amigos... Hay comentarios... Dice... Yo ya mandé mensaje en hashtag a las 10... Pero como que no le tomó importancia... Dice Verónica Vásquez... No importa... Fíjense que el doctor... Parece a veces no darle importancia... Pero... En realidad para él es una sugerencia... Él lo toma... Sí lo toma en cuenta... Mi querido amigo Don Demetrio... Así luce... Mi querido amigo Don Demetrio... Voy a interrumpir su siesta... Pero es así como luce... Mi querido amigo Don Demetrio... Por favor... Por favor... ¿Qué es esto? Yo quería pasarme por acá... Ya me pusieron un alambre de púas... Pero bueno... Eh... Les muestro a Don Demetrio... Porque ya se está durmiendo... Él es fotógrafo... Hay un... Uno de mis primeros videos que le realicé... Fue precisamente en honor a Don Demetrio... Hablando precisamente de su noble labor que hacía... De tomar fotografías impresas... Está durmiendo ahí Don Demetrio... Entonces... Tomar mucho cuidado... Fotografíense con él... Don Demetrio... Buenas tardes... Buenas tardes... Yo... Comento eso con toda la intención... De que bueno... Eh... Hay gente que no le gusta que le traigan... Eh... El dinero en especie... Ni mucho menos... No sé... Toda la tanda de... Despensa y demás... Hay gente que solo ama trabajar... Y él es uno de ellos... Entonces... Eh... Sé que todos estamos igual... Por las mismas calles de la... Desesperanza y ruina... Pero amigos... Eh... Si se puede apoyar en algo... Hay que hacerlo... Vamos a ver... Eh... Tengo algunos comentarios extra... Dice... Perdón... Hashtag que hacía las 10... Dice Verónica Vázquez... Ángel Ángel... Y en la noche... Hoy todos mandemos mensaje a las 10... Y hay gente que lo está... Sí... Sí... Mejor... La cadena de cine de Cinemex... Dice René Yoshamat Solula... Lanzó... Para confianza de los asistentes... La opción de que si... De que puedas reservar... Toda una sala... Para ti y tu familia... Las salas que podrán reservarse... Son de tipo platino... Por 5 personas... Es 850 pesos... Y por 10 personas... Son 1,400 pesos... Bueno... Eh... Para aquellas personas... Que... Tenían el sueño... Guajiro... De decir... Ven... Te invito a mi sala de cine... Pues ahora puedes hacerlo... Con estos costos... Eh... Bueno... Mi opinión personal... Es que es un... Servicio... Muy exclusivo... Que se está brindando... Y... Yo podría decir... Que incluso... Un tanto desesperado... Quería mencionar... Que no sé si habían dado cuenta... De que ahí hay un ojo... Dentro de la estructura... Hay un ojo... También tiene un porqué... Son los signos... De la ciudad de Puebla... Pues no sé... Ustedes amigos... Pónganme en los comentarios... Les gustaría ir a una sala de cine... Por mil cuatrocientos pesos... Para que tú y tu familia... Vean... No sé... Que está de... En el cine ahorita... Eh... Tenet... Mulan... Que ya se estrenó... En Disney Blocks... Por lo que no le veo... Mucha necesidad de ir ahí... Pero bueno... Mándenme el mensaje... Les mando el link... Black Widow... Se va a estrenar... Próximamente... Es la única que yo iría a ver... The Wonder Woman... O Mujer Maravilla... También se va a estrenar... Seguro que sí la iré a ver... Pero... Mil cuatrocientos pesos... Actualmente... Eh... Aparte del servicio... Supuestamente platino... No sé si me va a incluir... Alguna bebida... Eh... Alguna de comida... De gustación... No creo... No creo... Ahora hay que ver algo muy cierto... Isha... Yo creo que sacaron estos números... Muy basados... A las últimas cifras... Que tuvieron como ingresos... Claro... Quiero decir... El cine de por sí abre... Y no crea usted que diario recibe cien personas... El cine recibe diario como máximo... Unos quince... Y exagero... Eh... Alocado con mi... Con mi comentario... Pero me parece que son las de Cinemex... Unas que son de caramelo... Las que no tienen tanto hueso... Y las que son de vainilla... O mantequilla... También me parece que no tienen así como que un... Pues ese hostigamiento que me provocan las otras... ¿No? No sé... No quiero verme como que le estoy haciendo propaganda a nadie... Porque no me pagan... Pero... Esa es mi experiencia personal... Y así la he vivido... Verónica Vásquez... Ok... Entonces a las diez... Héctor Trujillo... Puebla... No es la misma de hace veinte años... Y yo creo que no... Ruta Álvarez... Gracias por la transmisión... Bendiciones desde... Iowa... Estados Unidos... Y Héctor Trujillo... Nos manda saludos desde... Georgia... Pues bueno amigos... Nosotros ya nos vamos despidiendo... Porque pues... Tenemos... Otras ocupaciones... Y creo que ya hasta nos pasamos del tiempo límite... Pero espero que hayan disfrutado esta transmisión... Tanto como yo para... Eh... Como para poderlo disfrutar como yo... E Isha... ¿Verdad? Sí... Nos vemos amigos... Yo ya me voy... Pero no me voy sin antes decirle que... Que soy Asacel... El Vengador Anónimo... Y yo soy Isha... La Maravilla Enmascarada... Y nos vemos mañana... Sin lugar a dudas... Adiós... Adiós... Gracias.